Se merece maldecir al que te cause una afrenta y no merecen vivir los que te envidian y tientan como tengo el diablo a Dios y en el infierno está frito y tú eres lago bendito y bello como no hay dos yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño fuente de vida y en sueño su poesía y canción de la chinita mansión nido del sol y estrella y donde flija y destella el relámpago divino el gran rumbo y el destino dorado de la nación yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño fuente de vida y en sueño su poesía y canción de la chinita mansión nido del sol y estrella y donde flija y destella el relámpago divino el gran rumbo y el destino dorado de la nación como es posible señor que nuestro precioso lago el que hiciste tan pintor, tan poeta y tan vago sus bellas playas de ayer con arenas nacaradas hoy son charcas laceradas por la lacra y el destino yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño fuente de vida y en sueño su poesía y canción de la chinita mansión nido del sol y estrella y donde flija y destella el relámpago divino el gran rumbo y el destino dorado de la nación yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño fuente de vida y en sueño su poesía y canción de la chinita mansión nido del sol y estrella y donde flija y destella el relámpago divino el gran rumbo y el destino dorado de la nación ahora yo te quiero ver más que de día de noche para embriagarme en el placer de tu embrujo con derroche porque cuando nace el sol ya se envuelve vagabundo con olores nauseabundos que desluce tu esplendor yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño fuente de vida y en sueño su poesía y canción de la chinita mansión nido del sol y estrella y donde flija y destella el relámpago divino el gran rumbo y el destino dorado de la nación yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño fuente de vida y en sueño su poesía y canción de la chinita mansión nido del sol y estrella y donde flija y destella el relámpago divino el gran rumbo y el destino dorado de la nación